El musical que está manejando ahora hacía música pop y han preparado un sexteto Así que vamos a recibir con un aplauso a Selena que viene a cantar con los Barrio Boys aquí en el festival Si tan solo pudiera oír tu voz Tus palabras Tus pensamientos Siempre seré tu primer amor Mi despertar sin su mañana La cinco de la tarde se acabó Es uno más sin tu mirada Y con tu ausencia el sol se me escapó Y mis paredes gritan por tu amor Enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación Amándome Amándome, sonriéndome, extrañándote Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Y con tu ausencia el sol se me escapó Tu primer amor, tu primer amor, solo tu y yo, solo tu y yo, tu primer amor, solo tener amor, solo tu y yo. Y el tiempo es la distancia entre tu y yo, la distancia, era nuestro amor, solo el pasado que los dos los dirá. La unidad ¿Dónde queda mi ser? De cualidad ¿Dónde quedan? Estaré a tu lado Tienes lo que te siento Quieres que seré Quieres que seré Tu primer amor ¿Dónde queda mi ser? ¿Dónde quedan? 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 Un aplauso para Selena